Dicen que soy aburrido. Aburrido. ¿Será que no manejo Ferraris? ¿Será para quienes se divierten mientras hay pobreza? ¿Será para quienes se divierten mientras hay desocupación? ¿Para quienes se divierten con la impunidad? Aburrido. ¿Es divertida la desigualdad de la justicia? ¿Es divertido que nos asalten y nos maten en las calles? ¿Es divertida la falta de educación? Yo voy a terminar con esta fiesta para unos pocos. Viene una Argentina distinta. La Argentina del respeto. La Argentina de las reglas claras. La de la dignidad. La del trabajo. Que va a educar a nuestros hijos. Que va a proteger a la familia. Que va a encarcelar a los delincuentes y corruptos. Y al que le aburra, que se vaya. No quiero un pueblo sufriendo mientras algunos pocos se divierten. Quiero un país alegre. Quiero un pueblo feliz. Alguien está pensando en la gente. La Argentina de las reglas. La Argentina del respeto. Gracias.